Estas son las tres noticias más importantes de PlayStation del día de hoy Sony anuncia un nuevo evento oficial para este mismo mes Además de que Play 5 y PlayStation en general están preparando sorpresas a partir de mañana No se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y vamos a comenzar Así es amigos, hace apenas algunos minutos y por sorpresa Sony a través de su cuenta oficial dio a conocer que el día 24 de julio Va a haber un nuevo evento de Sony como tal, Sony Electrónicos Pero ojo, chequen la imagen con la que están anunciando el evento ¿Qué creen ustedes que sea eso que se ve ahí? Seguramente lo más probable es que sean los nuevos audífonos inalámbricos para PlayStation 5 Pero nunca se sabe, recuerden 24 de julio lo vamos a poder ver a las 6 de la tarde en Europa Mediodía en México y lógicamente si hay algo importante lo estaremos reportando aquí en el canal Además amigos, en algunos países y de manera un poquito extraña Resulta que algunos miembros de PlayStation Plus Les está llegando una invitación para que compren entradas De manera anticipada para lo que es el estreno de la película de Gran Turismo Así es el anuncio, pues por lo que dicen es que vas a poder ver la película desde el 8 de agosto Es decir, 3 días antes del lanzamiento oficial de la película Y pues bueno, esto es solamente en algunos países No se sabe si se vaya a extender a algunos más Pero bueno, habrá que esperar y si tú estabas esperando la película de Gran Turismo Cada vez falta menos También les comento amigos que a partir de mañana comienzan las ofertas de verano en la PlayStation Store Y PlayStation dio a conocer que la Play 5 va a estar más barata Por lo menos en México Pero es muy probable que esté en todo el mundo con algún tipo de descuento Esta es la publicidad oficial Cheque nada más A partir de ayer, 17 de julio Hasta terminar el mes prácticamente Va a tener mil pesos mexicanos de descuento Y bueno, seguramente va a ser un buen momento para buscar tu Play 5 Si estabas pensando comprarte una Recuerden que en algunas otras tiendas Por lo menos en México Había estado todavía más barata el modelo con lector Así que no se confíen Estén revisando más opciones En más tiendas Pero en general pareciera que PlayStation nos prepara Para descontinuar el modelo actual Y darle paso a un modelo slim ¿Ustedes qué creen? Recuerden que compartir el video es de buena suerte Y ayudas mucho al canal Un gran abrazo para todos Bye